Hey hey, ¿cómo están? Aquí estoy de YouTube, Mr. Man, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Crash Bandicoot. Amigos, como pueden ver, aquí tenemos, aquí lo estamos jugando, el nuevo juego de Crash Bandicoot. Tenemos, bueno, a Coco Bandicoot diciendo, Crash, acabo de detectar uno de los drones hormiga nitro del Dr. Neocortex en el bosque de las tortugas. El suelo del portal nitro que te di debería devolverlo a su dimensión de origen con una buena explosión. Bueno, les tengo que decir, amigos, que ya es la segunda vez que juego este juego porque la primera vez quise hacer un gameplay porque estaba muy emocionado, pero resulta que no se grabó el audio y he tenido muchas complicaciones para poder grabar con audio. Así que, bueno, por fin, por fin, por fin estamos grabando con audio, pero yo no puedo escucharlo, aunque traigo audífonos. He tenido que conectar mis audífonos, pero no puedo escucharlo, pero así se graba el audio. O sea, ustedes sí lo van a poder escuchar. Necesito doble audífonos. Pero bueno, espero que les vaya a gustar este video. Por favor, si quieren ver más Crash Bandicoot en el canal, suscríbanse, activan la campanita y dejen su like porque les voy a traer mucho más Crash Bandicoot porque ya verán lo que se viene, ¿eh? Dice, el suelo del portal Nitro que te di debería devolver a su dimensión. Ya lo hemos leído. Encuentra ese duro en hormiga Nitro mientras busco otras amenazas dimensionales. Ten cuidado, hermano. Venga, pues. Ya, la verdad es que quisiera poder escucharlo, pero prácticamente ahorita estoy jugando sin audio, amigos. Sí, ya me sé, ya me sé todo. Así que no necesito un tutorial. No necesito un tutorial. Porque, pues ya me lo he jugado. La verdad, quisiera pretender que no, que esta es mi primera impresión. Pero no, amigos, no es mi primera impresión. Lamentablemente, quisiera que sí lo fuera. Sí, una caja Aku Aku te protegerá si te topas con un enemigo o con una caja. Pues sí, ajá, ya lo sé. Ya me he pasado el tutorial. Pero bueno, vamos a ver cómo rayos podemos activar el Aku Aku porque la verdad no me acuerdo. Aquí tenemos el Checkpoint, amigos. Esta cajita nos sirve de Checkpoint. Esta cajita con C. Y la verdad es que me ha encantado el juego. Es un juego tipo Sonic Forces Speed Battle. Sí, amigos, es un juego al estilo Sonic Forces Speed Battle. Y bueno, voy a buscar las mejores maneras de poder grabar esta cosa. Porque también estoy viendo que los FPS no están muy bonitos. Que digamos, a la hora de grabar en mi celular se vio bastante bien. Pero a la hora de grabar no está funcionando. El sonido de este juego se buguea. A veces, a veces tengo audio, a veces no tengo audio. Esté grabando o no esté grabando. Así que voy a tratar de reportarlo. Tienes invencibilidad de Aku Aku. Busca ese dron hormiga. Boom, amigos, nuestra invencibilidad de Aku Aku. Por alguna extraña razón, este juego a veces se le buguea el audio y se pone... Pues se calla. Esperemos que no pase eso. Porque va a estar horrible. Y... ¡Pam! Venga, ya tenemos a la hormiguita. Va a estar horrible si nos quedamos sin audio, amigos. Venga, la animación está excelente, amigos. Me encanta la animación de Crash. Espero que Crash entre al Smash, amigos. Porque soy muy fan del Smash y también me gusta mucho Crash Bandicoot, amigos. Y si quieren que juegue el juego de realidad aumentada de Five Nights at Freddy's en este canal, díganmelo y con gusto lo voy a jugar, amigos. Estoy muy emocionado, la verdad. Aunque, bueno, la verdad es que... No tengo nada de personajes ahí porque nunca lo he jugado. Pero lo voy a descargar. Digo, lo voy a descargar. Sí, lo voy a descargar. Bueno, hablando de descargar, tenemos que actualizar este juego. Así que venga. Y vamos a ver la cinemática, amigos, que está bien preciosa, ¿eh? Preciosísima. Venga, Dr. Neo Cortex robando gemas de poder para activar portales y que así sus secuaces mutagénicos puedan conquistar el no sé qué. Coco descubrió el plan del Dr. Neo Cortex y está creando armas de portal. Tenemos que detener al Dr. Neo Cortex para que Crass pueda enviar a sus secuaces a sus dimensiones de origen y así salvar el multiverso. ¡Wow! Todos quieren salvar el multiverso ahora, ¿eh? Bueno, amigos, ya hemos descargado la actualización. Aquí está. Ya la tenemos, amigos. Ya la tenemos. Aquí tenemos próximos desbloqueados. Esto es lo que conseguiste. Esto es todo lo que hemos conseguido. Este es nuestro lugar donde vamos a, no sé, actualizar varias cosas. No sé, es la primera vez que veo este lugar. Bueno, es la segunda. Todavía no entiendo exactamente de lo que trata. Dice... ¿Cómo te atreves a derrotar a mi dron hormiga? Manténganse fuera de mi camino, marsupiales. A este titán los destruirá. O este titán los destruirá. El bosque de las tortugas me pertenece. ¡Qué asco! Scorpgorilla está trabajando con Cortex. Necesitamos derrotar a su banda. Venga, pues vamos a derrotar a su banda. Vamos, Coco. ¿Qué estás esperando? Menos mal que puse un funcionamiento de computadora de misiones. Exactamente. Es esta la que está aquí. Ya me lo sé porque ya lo he jugado. Vamos a derrotar a uno de sus secuaces. Vamos a derrotar, de hecho, a dos de sus secuaces. Y el otro y el jefe final. Vamos a dejarlos para otro vídeo. Vamos a darle en batalla y vamos a comenzar. Me gustaría tener más, tener el audio, poder escucharlo. Pero no puedo escucharlo, amigos. Lo estoy jugando sin audio, amigos. Ustedes lo pueden escuchar perfectamente, pero yo no. Ahora busque ese cangrejo nitro y pateale el trasero hasta enviarlo a su propia dimensión. Pues venga, vamos a patear traseros, amigos. Toca para correr. Y bueno, amigos. Lo más genial de este juego. Lo más genial. A ver, toca para girar. Ya lo sé, ya lo sé. Podemos tocar para girar. Y ya me sé esta parte. Lo más genial, amigos, es que tenemos skins. Las tortugas cerradas son peligrosas. Por suerte puedes girar o deslizarte sobre ellas. Giremos sobre esta. ¡Bang! Ahí está. Y lo podemos usar como proyectil, amigos. Si no me equivoco, en este juego puedes jugar contra otros jugadores. Ten cuidado. Esas cajas verdes son cajas nitro. Rápido, ataca a esa tortuga con un giro. ¡Bang! Venga ya. Esas cajas super explosivas y tóxicas, amigos. Por eso se llaman nitro. Porque son hechas por el Dr. Nitro. Y también por el nitrógeno líquido. Me imagino que explota. Este juego, amigos, es como Sonic Forces Speed Battle. Puedes competir contra otros jugadores. Entonces, puedes romper récords y toda la cosa. Pero todavía no vamos a esta parte del multijugador. Pero más adelante se vendrán, amigos, las carreras. De a ver quién puede llegar más lejos. Así que va a estar bastante épico. Y si les gusta este contenido, pues no sé si ya lo dije. Pero suscríbanse, amigos. Y activen la campanita. Ya sé que este es el checkpoint. Ya sé que este es el Aku Aku. A máxima potencia. Tenemos nuestra indestructibilidad. Como pueden ver, nada nos puede dañar, amigos. Nada nos puede dañar, para nada. Los FPS en el video están un poco raros. Pero funciona. Y ¡pam! Le hemos fallado un poco. Pero bueno, funciona. Ganamos como quiera. De todas maneras. Voy a ver si hay una mejor manera de poder grabar esto. Sé que no se ve mal. No se ve mal en el video. Pero se podría ver mucho mejor. Se podrían ver mucho mejor los FPS. Y bueno, sí. Voy a buscar una manera de grabar esto de una manera más efectiva. Nivel 1. Cangrejo Nitro. Hemos obtenido un Cangrejo Nitro, amiguitos. Pero ahora vamos a tener que... Si queremos continuar con el siguiente jefe. Vamos a tener que conseguir más materiales. Para poder fabricar nuestra... Una cosita que necesitamos. Lo va a decir aquí. Conseguimos la gema de ese Cangrejo Nitro. Ahí te ves Scorpiorida. Todavía no. Porque nos falta. Necesitamos vencer a otro. Dice, golpemos a otro secuaz. Pero cuando golpemos a otro secuaz. Dice, parece que necesitamos otro Suero Nitro. Exactamente. Eso es lo que vamos a tener que conseguir, amigos. Dice, con cuidado arrastra el Suero Nitro hacia la ranura. Así es como lo vamos a fabricar. Pero nos falta un ingrediente. Nos va a decir, genial, pero ahora nos quedamos sin corteza brillante. Necesitamos este ingrediente para crear más Sueros Nitro. Así es, amigos. Vamos a tener que jugar una carrera extra por acá. En esta isla, dice. Y luego vamos a ir aquí. Y ya lo sé. Vamos a darle en correr. Y vamos a tener que conseguir el ingrediente que nos hace falta. Para poder enfrentar, amigos. Al secuaz del gorilón. Y miren, como pueden ver. Hay diferentes skins, amigos. Primaveral. Son eventos que podemos ahora conseguir. Porque como este juego estaba en beta. Pues nos tienen que dar la oportunidad de conseguirlo. Solamente que tenemos que pagar. Pero miren. Voy a hacer un video completo, amigos. En el canal. De todas las skins de Crash Bandicoot. No, no, no. Yo quiero este. De todas las skins de Crash Bandicoot, amigos. Así es. Un video completo. No importa cuánto dinero tenga que gastar. Vamos a verlas. Así que, amigos. Amigos. Están esperando. Suscríbanse. Y ya denle like, ¿ok? Juntaste un poco de corteza brillante. Justo el ingrediente que necesitamos. Ya lo sé. Sigue rompiendo esas cajas para conseguir un poco más. Ya lo sé, Coco. Ya lo sé, Coco. Ya me lo has dicho como 20.000 veces. Porque he tenido que grabar el video. Muchas veces. Muchísimas veces. Ya basta. Ya no me den tutoriales. Quiero jugar. Quiero hacer contenido para el canal. Quiero más. Quiero más. Díganme, amigos. Si quieren que haga contenido de Five Nights at Freddy's. La realidad aumentada. Que, bueno. Es la aplicación del celular. Porque la verdad me encantaría. Porque soy muy fan de Five Nights at Freddy's. Y la verdad es que los eventos. Me voy para abajo esta vez. Los eventos de ese juego están increíbles. De hecho, hay uno ahora mismo. Puede que haga un video de eso. Ya que yo sé que a ustedes les gustan mucho los juegos móviles. Es hora de volver a la base, hermano. Sale para la izquierda. Venga, pues vamos por la izquierda. Vamos a irnos ya. No sé qué habrá en la derecha. Lo veremos en otro video. Me imagino. Venga. Casi yo estrellaba con la caja. Se me había olvidado darle golpe. Hay muy buenos eventos en el juego de Five Nights at Freddy's. Y se ve muy, pero muy bonito. Solamente que tengo que averiguar una mejor manera de poder grabar el celular. Sé que tengo un emulador. No estoy jugando ahorita en emulador. Como pueden ver, estoy jugando en el celular. Pero sí que tengo un emulador. Solamente que no funciona bien esta aplicación en el emulador. Así que tengo que jugar forzosamente en el celular. Y ahora sí, vamos a dar a ubicar lo que necesitamos fabricar. Justo a tiempo. El suero de portal Nitro está listo. Venga, pues. Venga, pues. Vamos a hacer el suero que necesitamos. ¿Dónde está nuestro suero? Aquí está. Sí. Ya lo sé. Wow. Ya tenemos el suero Nitro necesario para derrotar al Drone Hormiga Nitro. Sí. Le damos aquí y dice. ¡Pum! Ahí está, amigos. Ahora sí. Vamos a finalizar el video con este secuaz. Vamos a ver si nos da la opción de escoger otra skin. Crash. Encuentra ese Drone Hormiga Nitro y obtén su gema de poder. Y va a decir Don Hormiga. Este nos cuesta gemas. Comprar atuendo. A ver. Comprar atuendo en la base. Ok, no podemos comprar esto ahorita porque necesitamos gemas y no tenemos gemas. Pero no se preocupen que luego les voy a dedicar un video completo a todas las skins. Todas y cada una de las skins, amigos. Sin falta. Se los prometo. Así que atentos al canal, amigos. Atentos al canal. Y también a los que les gusta Five Nights at Freddy's. Atentos al canal porque definitivamente quiero subir videos de Five Nights at Freddy's. Lo malo es que, como les dije, no tengo todas las skins. No las voy a poder mostrar. Vámonos por abajo. La última vez quise saltar y me estrellé de cara contra el muro. ¿Cómo puedo activar el Aku Aku? No sé si necesito... Necesito algo. El Check to Point. Necesito presionarle algo. O si necesito más cajas de Aku Aku. Porque Aku Aku se ve bien listo, ¿eh? Se ve bien listo para activarse. Muy bien, hormiguita. Dame todo lo que tengas. Venga. Vamos a darle a esta cajita. Y ahí está, amigos. Aku Aku ya estaba listo. Solo necesitaba una caja más. Ya tenemos nuestra invencibil y tal. Como pueden ver. Aquí está. Somos completamente invencibles, amigos. Parece que esto tiene un modo historia. Y definitivamente quiero jugar toda la historia de este juego en el canal. ¡Ay! Ya se me ha acabado el Aku Aku, amigos. Ya no tengo Aku. No le di bien. Creo que le tienes que dar exactamente en el centro. No estoy seguro. O si le tienes que dar en las zonas rojas. La verdad, no estoy nada seguro. Pero bueno, amigos. Ya lo hemos terminado. Ya estamos por llegar a la parte final del video. Dice, teletransportándote a la base. Donde podemos comprar skins. Pero no las vamos a comprar. Sino hasta el siguiente video. Próximos desbloqueados. Esta cosa verde. Esto es lo que conseguiste. Todas estas cosas que no sé cómo se llaman. Y... Toma eso, Scorp Gorilla. Estamos en camino. Boom. Y amigos. Y ya hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor. Denle like, compártanlo. Compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.